Bienvenidos al Espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. Este 31 de enero usted puede hacer a su hijo o hija parte del Festival Infantil de Talentos en el Anfiteatro Municipal de Cartago. Si su hijo o hija desarrolla alguna habilidad escénica, plástica, deportiva o recreativa, tome nota. El próximo 31 de enero a las 10 de la mañana se estará llevando a cabo un Festival Infantil de Talentos en el Anfiteatro Municipal de Cartago. Esta actividad se hace con el objetivo de que los niños compartan con el público los talentos que desarrollaron durante el año. La invitación es para los niños entre los 3 y 12 años. Los requisitos para que los niños sean parte de la actividad deben ser inscritos por los padres en la oficina del Anfiteatro Municipal de Martes a Domingo. La presentación no debe superar los dos minutos en escena. Deben traer el vestuario acorde al talento inscrito. Se acepta todo tipo de talento que no atente contra la moral e integridad de los niños y público en general. La inscripción se mantiene hasta el 23 de enero, fecha límite también para entregar los audios. Para mayor información, comuníquese al teléfono 2552-5449. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Micronoticiero Contacto 60.